Música Hola que tal, bienvenidos a Cocinando con Bercho En el vídeo de hoy vamos a realizar una receta en nuestra freidora de aire Kosori de capacidad 5,5 Mirad, ya la tenemos precalentando y lo que vamos a hacer es unos churrascos de pollo Y os voy a comentar los ingredientes que necesitamos en esta ocasión Aquí tenemos 4 churrascos de pollo, ya lo tenemos limpito, le hemos echado un poquito de sal Y aquí tenemos tomillo, 2 dientes de ajo picaditos y la parte del centro y un limón Lo que es el anillo y demás lo podéis hacer más o menos a vuestro gusto Si queréis usar lo mismo o si queréis añadirle más cosas Ya sabéis que a mi me gusta mucho usar en algunas recetas el pimentón Sobre todo para el pollo, le da un color y un sabor espectacular Pero en esta ocasión lo vamos a hacer así Así que nada, ya va casi a terminar de precalentar nuestra freidora de aire y vamos a comenzar Esto es súper sencillo Muy bien, pues nada, vamos a ir poniendo nuestros churrascos Mirad este que grandote que es Las manitas siempre, ya os digo, bien limpias Vamos acomodándolos Así, a ver si no, no me quemo Te lo pongo un poquito más así Y este también es grandote Si tenemos los cacharritos de la cosor y los que para cocinar en dos alturas Los podemos usar Yo he adaptado una rejilla del microondas y es la que uso Pero ahora mismo, bueno, los voy a poner todos así Bueno, una vez lo tenemos así, ya os dije que tenía un poquito de sal que le había añadido antes Le voy a esparcir los ajitos Y el tomillo Si queréis podéis guardar un poquito Para después cuando le demos la vuelta Aunque yo personalmente al darle la vuelta lo que he hecho es un poquitín de tomillo Y le voy a poner las rodajitas de limón Con los demás del limón los voy a exprimir un poquito así por encima Si no tenéis limón natural Pues lo podéis hacer con lo que viene de bote, ¿no? Para las ensaladas y demás Y nada, una vez tengamos estos preparados Pues nos vamos para programar la cosori Bueno, vamos a arrancar nuestra cosori Le vamos a dar al menú pollo 195-25 minutos Y lo iremos observando para darle la vuelta E iremos viendo ¿Vale? Porque aunque ya venga un tiempo determinado Hay veces que depende del tipo de carne En este caso, bueno, del churrasco Pues si son más gordos o más finos Se hace antes o se hace con un poquito más de tiempo Pero vamos a ir poniendo esto y lo vamos observando Luego os digo si han estado los 25 minutos O si lo he tenido un poquito menos Así que nada Le damos al play Y ya está funcionando nuestra cosori Bueno, mirad, quedan 10 minutos Ya lo hemos abierto antes para ver cómo estaban Y le vamos a dar la vuelta Mirad, esta es la pintora que tiene Porque tiene una pinta espectacular Así que nada, le voy a dar la vuelta Y lo vuelvo a poner en nuestra cosori Aquí lo tenemos A continuación lo que voy a hacer Es que le voy a añadir un poquito de sal Ya que por este lado no lo había puesto Y le vamos a exprimir Si queda un poquito de limón Ya veis que no le hemos echado nada de aceite Si queréis le podéis añadir alguna especie Ya os digo, como lo del tomillo Yo en esta ocasión se la voy a poner Pero no mucha ¿Vale? Para que no le quede mucha Un poquito Y se acabó Así que nada Volvemos a vender La cubeta en la cosori Y vemos si los 10 minutos que le queda Tiene bastante O hay que ponerlo un poquito más Bueno, pues aquí tenemos Nuestro churrasco Mirad que pinta No le he dado más tiempo Lo que sí le he dado Un poquito más de temperatura En los 4 o 5 últimos minutos ¿Vale? Le he subido un poquito A 200 Y bueno, ya si os gustó Un poquito más churruscadito Pues ya lo ponéis un poquito más He probado el otro Que era más pequeñito Y está espectacular Está muy bueno Así que nada Si te ha gustado este vídeo Regálame un me gusta Comparte el enlace de este vídeo Y del canal En tus redes sociales Para que así Sigamos subiendo En suscriptores Si estás viendo este vídeo Y no estás suscrito Dale a suscribir Y a la campanita Para que así te lleguen Todos los vídeos Que vamos subiendo Te mandan una notificación Así que nada Sin más Te dejo aquí Este vídeo Este plato Que está riquísimo Es muy sano Y nos vemos En el siguiente vídeo Buen provecho ¡Suscríbete al canal!